Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos tocando con mucha fortaleza el tema de emprendimientos, sobre todo emprendimientos sociales. Y en este caso vamos a conversar con la doctora María Eugenia Mosquera, quien es la presidenta de Vale TV, que es un emprendimiento social, educativo, mediático, de muchísimo impacto en Venezuela, y las conductas exitosas debemos modelarlas. Por eso damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Mosquera, aquí a Gerencia para Todos. Hola Rafael, gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar un ratico sobre el modelo de Vale TV. A tu orden. Sí, mira, una de las cosas que nos interesa mucho es saber la misión, la visión, que conduce todas las fuerzas para construir un proyecto tan importante como Vale TV. Nosotros somos un medio con cualidades únicas, un medio que desde el principio está muy claro que podemos influir de manera positiva en el posicionamiento, no solo de una marca o de una empresa o de una institución, sino que contribuimos positivamente en lo que tú acabas de denominar modelos de conducta. Porque, bueno, al final la responsabilidad de cualquier canal de televisión, de cualquier medio de comunicación, aunque no sea necesariamente educar, porque nadie se sienta frente al televisor para decir yo quiero educarme, ¿verdad? Tenemos una incidencia importantísima en lo que a conducta se refiere y modelos a seguir, sobre todo en los niños, en las nuevas generaciones. Entonces nosotros en el primer momento tuvimos muy claro cuál podía y debía ser nuestro nivel de influencia en los jóvenes, en los chicos, en las nuevas generaciones. Nosotros no presentamos comerciales, incluso cuando hablamos de comerciales. Mostramos simplemente la trayectoria, la calidad y la seriedad como conceptos ligados a nuestros contenidos. Nuestro compromiso desde siempre ha sido con el país, con construir país. Yo sé que esto suena muy brillado, pero Vale dijo hace 16 años cuando fuimos fundados que el tiempo diría para que estábamos construyendo un canal cultural y educativo. ¿Cuál era nuestra visión y nuestra misión ante el país? Era hacer buena televisión, televisión de calidad, televisión educativa, contenidos que fueran útiles para el día a día de la gente, contenidos que transmitieran valores a lo largo de toda la programación. Y eso es lo que hemos hecho de manera coherente y sostenida durante 16 años. Nosotros tenemos una serie de principios o de valores que definen el carácter moral de nuestra marca. Y esos son el compromiso, la simplicidad, la transparencia, la proximidad, la sostenibilidad, la imaginación y la honestidad. Son un conjunto de valores que definen nuestro carácter moral como una marca de televisión, evidentemente, como Vale TV, y cuyo único propósito es el de contribuir con el bienestar de Venezuela. ¿Cómo podemos contribuir nosotros? De la única manera que lo podemos hacer y lo sabemos hacer, que es haciendo buena televisión, una televisión que transmita valores a lo largo de toda la programación. Y creo que la gente lo agradece mucho y hemos revisado. Nosotros tenemos una unidad de investigación y realmente una de las cosas que nos llamó la atención son los índices de audiencia, que realmente son muy interesantes. Quisiera seguir conversando sobre estas fortalezas de Vale TV luego de la siguiente pausa. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre emprendimientos mediáticos, educativos, sociales, y por eso estamos en una amena conversación con la doctora María Eugenia Mosquera, quien es la presidenta de Vale TV. Hay algo interesante también que es, digamos, cómo comienzan estas iniciativas. Y quisiera preguntarte, María Eugenia, tú eres historiadora, graduada en la Universidad Central de Venezuela, y después realizaste estudios de posgrado en una universidad internacional como la Universidad Autónoma de Barcelona, España, en mercadeo de empresas. Entonces, ¿cómo hiciste los links para dedicarte entonces al mundo mediático y entiendo, unida a otras organizaciones y profesionales, fundar esta interesantísima y valiosa televisora Vale TV? A lo largo de toda mi carrera y de mi vida profesional, incluso desde que estudiaba, siempre hubo una constante. Yo siento que hay personas que tienen una manera de pensar y de accionar individual que las puede llevar al éxito, sea cual sea el éxito, porque para cada persona se mide diferente, ¿verdad? Y otras personas que tenemos una manera de pensar o un pensamiento más colectivo, que nos inclinamos siempre por el lado social, cultural, comunitario, ese tipo de emprendimiento. Yo siempre tuve una inclinación natural hacia el lado colectivo, pero también tuve una inclinación natural hacia los medios. Desde que empecé a trabajar en la Academia de la Historia con Guillermo Morón, que era su asistente, de los 17 años, y estudiaba historia, desde ese primer momento siempre quise llevar adelante los planes que tuvieran que ver con la promoción de la historia y las primeras campañas de televisión, de radio y de afiches que hizo la Academia de la Historia las preparé yo con una agencia de publicidad de aquel entonces, pero eran iniciativas que yo tenía con 18 años, de llevar a la Academia a la calle. Y ya a los 19 años tenía un programa de radio bastante exitoso, Voces de la Historia, luego tuve Entre Historias, un país llamado Venezuela. Siempre mientras estudié tenía programas en las noches, dedicados al país, a su historia, a su gente, a sus tradiciones. Desde los 17 años, hubo una coherencia absoluta entre lo que yo estudiaba y lo que yo quería hacer a nivel de colectivo y a nivel de... Fue un camino natural entonces. Sí, porque yo trabajé siempre y estudié siempre, y entonces siempre tenía como dos trabajos, el de la Academia en las mañanas, la Universidad en la tarde-noche, la radio en la noche. Entonces fue un proceso natural. Cuando me gradué me fue a estudiar marketing de empresas, sentí que necesitaba aterrizar todas estas inquietudes intelectuales que les tenía que dar un poco más de solidez de piso, ya no solo intelectual o académico, sino también tenía que tener un sentido práctico, que era lo que yo sentía que me faltaba en mi formación académica. Y por eso el posgrado en algo que todo el mundo se pregunta, pero qué raro. Y eso me permitió aterrizar la visión empresarial y el sentido práctico, porque pienso que parte de lo que uno tiene que hacer siempre es que los sueños tienen que ser aterrizados. Uno tiene que soñar, que desear las cosas con el corazón, que luchar con el corazón y con amor, pero también tiene que hacer las estrategias apropiadas y esperar el momento apropiado y tener los pies sobre la tierra, en los costes de todo punto de vista. Bueno, y eso fue lo que hice con una formación complementaria a la carrera de historia. Muy bien. Y del resto fue más o menos similar. Siempre estuve entre la empresa privada y mis proyectos colectivos o sociales. Y Vale ya lo fundé hace 16 años como una idea, una iniciativa que tuvo el Cardenal Velasco en Paz Descanse, que tuve la fortuna de poder trabajar con un ser humano maravilloso que confió en una niña de 27 años para que le creara un canal. Y eso, bueno, no todo el mundo tiene esa suerte. Uno puede tener muchos sueños, pero tiene que encontrarse con la persona que le permita y el momento, además, adecuado. Y bueno, se dieron todas esas coyunturas. En el año 98 se pudo crear Vale TV y se contó con un financiamiento de tres empresas privadas de televisión. Hoy en día el canal se autogestiona con publicidad institucional de función social. Pero en todo caso, yo he tenido una coherencia entre lo social, lo comunicacional y la historia. Yo creo que hay una absoluta coherencia en mi vida personal y profesional. Es interesante porque es un modelo profesional que son las cosas que promovemos aquí en nuestro programa Gerencia para Todos, demostrando que sí se pueden hacer las cosas y hacer una convergencia como la que realizaste. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos para continuar conversando con la doctora María Eugenia Mosquera, presidenta de Vale TV. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con la doctora María Eugenia Mosquera, quien es la presidenta de Vale TV. A través de nuestro Twitter, arroba gerencia todos, tenemos varias preguntas, sobre todo relativas al tema de integración profesional que nos contó ya María Eugenia Mosquera. Y también el tema del modelo de negocios que sigue Vale TV, esto para los emprendedores. ¿Cómo está organizado el canal? ¿Cuál es su programación para tener esa fórmula balanceada de educación, entretenimiento, valores? Por favor, háblanos de eso. Mira, este modelo de televisión, este modelo de televisión abierta, se inscribe en lo que nosotros denominamos una categoría de televisión del conocimiento, es una nueva categoría. Nosotros no pretendemos dar clases por televisión, ni pensamos en ser un canal totalmente de entretenimiento. Nosotros en Vale entendemos que la televisión del conocimiento es como aquella que colabora de manera informal con la educación formal, que construye y transmite una programación cultural de entretenimiento, plural, apta para todas las edades, para todos los públicos y para todos los niveles socioeconómicos. Es un país que tradicionalmente, hace 16 años, no estaba habituado a una oferta como la nuestra. Yo lo resumo muy sencillamente. Se trata de hacer atractivo y útil el conocimiento, de atender y articularnos con la sociedad. Porque un canal de televisión tiene que ser inclusivo, tiene que ser plural, tiene que ser multietnico, tiene que ser humanista y tiene que tener una combinación de contenidos y estéticas clásicas y alternativas con una filosofía integral de responsabilidad social, que hoy en día es lo que sostiene el 100% del canal, que se sostiene mediante publicidad institucional de función social, o lo que nosotros llamamos pantalla corporativa. Eso es lo que nosotros hemos hecho. En Vale TV simplemente aprovechamos la comprobada fuerza de la televisión, las nuevas tecnologías, el conocimiento, la información y el desafío de la responsabilidad social empresarial para crear un canal de televisión dedicado al conocimiento con cohesión social. La consolidación de Vale TV como un canal de conocimiento al final ha sido el resultado de un proceso que se ha armado sobre la base de prácticas de gestión durante estos 16 años. Hoy en día es un canal que tiene una especialización programática, cultura, con entretenimiento, tiene una financiación mixta, ingresos propios producto de la responsabilidad social o de lo que te he venido explicando a lo largo del programa que se podría simplificar en mensajes de beneficio social, algunas veces mecenazgo, tiene recurso humano en permanente formación porque nosotros absorbemos chicos de las universidades como pasantes que están 2, 3, 4 años y salen formados, tenemos producción propia porque nosotros producimos lo que transmitimos pero también producimos, funcionamos como una productora y a veces como una agencia de publicidad conceptualizamos, tenemos independencia gerencial porque el canal se autogestiona y usamos la medición certificada de audiencia no para competir sino para saber qué tan bien lo estamos haciendo, cómo debemos mejorar, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué públicos estamos atendiendo y qué públicos queremos atender. Mira, finalmente quisiera que nos pudieras decir en una frase ¿por qué más personas deben sintonizar Vale TV? Porque somos un medio con cualidades únicas que acompaña al país y que entiende al país. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a la doctora María Eugenia Moquera, presidenta de Vale TV por acompañarnos aquí en la nueva mágica FM 99.1 y aquí en Gerencia para Todos vamos a continuar en futuros programas conversando y haciendo realizando iniciativas con Vale TV. Este programa y esta emisora están a las órdenes de ese interesante canal. Gracias a ti Rafael y gracias a todo tu equipo y sobre todo gracias a la emisora La Nueva Mágica. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gracias a todos.